Hola. Hoy veremos cómo desactivar que nos salgan en el menú de inicio las aplicaciones más usadas y las agregadas recientemente. El menú de inicio es lo que ves cuando haces clic en el logo de Windows. Lo que tienes que hacer es bien fácil. Entra a Configuración. Por ejemplo, con clic derecho de ratón sobre el logo de Windows y luego clic izquierdo en Configuración. Ahora iremos a Personalización. Aquí lo que nos interesa se llama Inicio. Ya lo tienes. Con desactivar los dos primeros interruptores es suficiente. No olvide comentar y dejar un me gusta. Gracias por la visita.